Muchas de nosotras creemos que algunas situaciones no tienen solución sin embargo. Aquí tienes 10 trucos que toda chica debe saber para arreglar algunas situaciones que daba por pérdidas. 1. Ahorra el depilarte. Cuando no tienes crema de rasurar, puede que decidas no rasurarte ese día. Sin embargo, hoy te traemos un truco. Usa acondicionador. Está diseñado para dar suavidad y dejar el cabello sedoso por lo que te resultará fácil depilarte con él. Además te suavizará las piernas. 2. Hidratación profunda. Si quieres que la loción te hidrate más y aguante durante más tiempo, debes aplicártela cuando la piel esté húmeda. De este modo, la crema evitará que el agua se evapore y bloqueará toda la humedad que necesita nuestra piel. 3. Exfoliación barata. Si no queremos gastarnos el dinero en exfoliantes caros, lo mejor es comprarse un guante exfoliador que es más barato y podemos usarlo todos los días al bañarnos. 4. Limpiar los zapatos blancos rápidos. Una forma de hacerlo rápido y sencillo sin necesidad de lavarlos es usando acetón o quita esmalte. Lo ponemos en un disco de algodón y esto quita cualquier suciedad. 5. Secar el esmalte rápido. A muchas se nos hace eterna la espera mientras esperamos que el esmalte se seque rápido. Un truco es pintarnos las uñas como solemos hacerlo, esperar dos minutos y después rociarnos spray de cabello. Esto secará por completo el esmalte y no dañará a las uñas. 6. Haz que las botas luzcan hermosas. Todas sabemos que unas botas altas deben ponerse con pantalones pitillos o leggings, pero si queremos ponérnoslo con pantalones anchos, una forma de hacerlo es doblándonos los pantalones, ponernos unas medias bien ajustadas y distribuir la tela de los pantalones a los lados. Y listo. 7. Quita las manchas del desodorante de la ropa en segundos. Ya estás preparada para salir y justo te das cuenta de que te has manchado de desodorante en la ropa, no te preocupes. En vez de quitarte la blusa, cogemos unas hojas suavizantes de tela que son las que usamos para secar la ropa. Frotamos con una hoja y todo el residuo del desodorante desaparecerá. 8. Quita las manchas amarillas de desodorante. La acumulación de desodorante normalmente tiene algunas zonas de las prendas con un color amarillo. En la mayoría de veces, lavarla no sirve. Una forma de quitarlas naturalmente es con jugo de limón. Lo rociamos un poco en la zona. Lo ponemos al sol unos minutos y lo lavamos con normalidad. Verás cómo desaparecerá. 9. Elimina pelusas instantáneamente. Probablemente tengas un jersey favorito y algo usado que acumula pelusas. Para quitarlas, debemos usar una maquinilla de afeitar, no debe de ser cara, y la pasamos por todas las áreas en la misma dirección del tejido. Comprobarás que todas las pelusas quedan agarradas en la cabeza de la cuchilla. 10. Lleva un labial rojo siempre. Este pintalabios te puede sacar de cualquier apuro y es muy práctico. Puedes usarlo para los labios, como rubor en las mejillas o como sombra de ojos. Es el mejor tono y tu mejor aliado. Llévalo siempre contigo. Si tienes alguna interrogante sobre este video, por favor déjale en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides suscribirte y compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.